Vlad III Tepes bebía la sangre de sus enemigos, los turcos. Esto inspiró, en el siglo XIX, al escritor Bram Stoker a fantasear con un particular conde llamado Drácula, que habitaba en su castillo en Transilvania, destinado a pasar eternamente con sed de sangre y con mayor desesperanza con sed de su amada mina. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.